Si me escucho su papá, papá, No me hagas ni son papá, papá No me hagas ni son papá, papá No me hagas un techo, no me hagas De esta no se me pierde, no No me hagas un techo, no me hagas un techo La gente hace especial, no me hagas un techo La塊za e un Thúma, un aplauso Y a mia propia Gracias por ver el video.